Aosu Huembe, Josué Huembe, amigos de la Escuela Chino Gutiérrez De Julio Bermúdez, 625 libras Primer round, primer round Así que Josué Huembe ante Julio Bermúdez en estos momentos Combate en 125 libras Así que es de todo blanco dirigido por Ramón Archino Gutiérrez Así que, buena derecha de este muchacho de Julio Bermúdez ahí a Josué Huembez Así que Josué Huembez ante Julio Bermúdez en estos momentos Izquierda de Julio Bermúdez pero se fue al guante derecho de Josué Huembez Para atrás ahí, Julio Bermúdez, ahí está Josué Huembez Bueno, este es asalto, amigos En el primer round Segundo round Así que, buena derecha de izquierda de parte de este muchacho De la esquina, azul Julio Bermúdez la conectó a Josué Huembez Dice el Gino Gutiérrez que lo boxe Si no hace caso, Josué Huembez Oyeron, ya vieron que me tocó con el red, el golpe recto, la derecha de este muchacho Julio Bermúdez ahí a Josué Huembez Conectado, vamos, el JAT, el JAT, el JAT Vamos, le dicen ahí a Josué Huembez Vamos, gancho a la cabeza le dicen, vamos Bien Le dicen ahí a Josué Huembez Oye, buena derecha, el mentón izquierdo que le conectaron ahí a Bermúdez Huembez Vamos, lo que te dije, le dice el Chino Gutiérrez ahí a Josué Huembez Si, vamos al último Finalizado el segundo round Último round, último asalto, Huembez ante este muchacho De la nada Así que Josué Huembez versus Julio Bermúdez Vamos, presionamos, le dijeron a Huembez Ando muy bien el caso de Julio Bermúdez, que no hace izquierda ahí a Josué Huembez Ando muy bien el de la esquina azul La par de salida le dice el Chino Gutiérrez a Josué Huembez Ah, joder, Chino Gutiérrez, vamos, abajo, 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 abajo Venga, chito derecha, Julio Bermúdez a Josué Huembez Oye, buena mano, deporte este muchacho De Huembez ahí, oye, están atacando ahí a Bermúdez, se acabó la pelea, amigos Cerró bien Huembez, vamos a ver qué dicen los jueces Aplausos Victoria, gana Julio Bermúdez, ganó Julio Bermúdez Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias